Hola, antes que nada, un saludo al V Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad. Mi nombre es Laurelena Morales Mendoza, soy ingeniero ambiental egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana en el año 2019. Actualmente me encuentro cursando la Mestría de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, con el proyecto El Umbricompostaje como alternativa para el manejo de los residuos de cáscara naranja en Martínez de la Torre, Veracruz, México. Los directores que me asesoran en este proyecto son el doctor Yadeneiro de la Cruz Elizondo y la doctora Rosa María Arias Mota, catedráticos de la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. En la actualidad, el interés de las comunidades por empezar prácticas sustentables de degradación de los residuos ha ido en aumento debido al manejo inadecuado en referencia a residuos orgánicos cítricos que representa impactos importantes al deterioro de la calidad del entorno urbano y su volumen está aumentando considerablemente debido a los crecientes niveles de vida y densidad poblacional. Una de las formas para crear un cambio de carácter con respecto a la revalorización de estos residuos puede ser la adopción de técnicas para aprovechar la composición de los residuos orgánicos cítricos y producir por medio de la elaboración de lombricomposta un producto final que aporta mejores al suelo y de esta manera iniciar con una gestión ambiental sustentable. Una alternativa para revalorizar los residuos orgánicos que se producen en el estado de Veracruz es el proceso de lombricompostaje que se practica en diversos municipios del estado como Tiocelo y Jalapa y que son ejemplos a nivel internacional. Este es un proceso de conversión de los residuos orgánicos cuyo producto final contiene gran cantidad de nutrientes que ayudan a la fertilidad del suelo y puede llevarse a cabo en una mezcla equilibrada con residuos de cascara naranja, con diferentes residuos de material de carga. Sin embargo, el actor clave ubicado en la zona de intervención que es Martínez de la Torre, conocen dicho proceso más no conocen los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Debido a que el Congreso es de gama internacional, me permito iniciar con esta diapositiva. En la primera imagen es una mapa de la República Mexicana donde señala el estado de Veracruz. Posteriormente, el estado de Veracruz señala el municipio de Martínez de la Torre. El estado de Veracruz es el principal productor de cítricos de la República Mexicana con el 38% de la superficie plantada en el país, produciendo frutas como limón y naranja. La naranja es uno de los cítricos que se encuentra regularmente durante todo el año y es depositado en su mayoría a la extracción de jugos. Uno de los municipios con mayor producción de naranja es Martínez de la Torre, que se ubica en la zona centro del estado de Veracruz, que cuenta con una superficie de 9.698 hectáreas de cultivos, produciendo un total de 138.480 toneladas al año. Cabe mencionar que Martínez de la Torre es uno de los principales productores de cítricos a nivel mundial, compitiendo con potencias como lo es Brasil en la producción de cítricos, además de que importa el producto del limón persa y la naranja a países como España, Francia, Holanda, Japón, Estados Unidos y Miratos Árabes. La problemática. Los residuos de naranja generalmente son depositados en el suelo, causando diversos impactos al ambiente, como emisiones de gases de efecto invernadero en los basureros a cielo abierto, contribuyendo al calentamiento global. Sin el manejo adecuado de la fracción orgánica, los problemas más comunes que se presentan en la zona son bajos niveles de retención de agua en el suelo por disposición de los residuos, con un consiguiente disminución de humedad y aumento de las necesidades de riego, menor aporte de sustancias orgánicas en el suelo, incremento de erosión, incremento lento de los residuos, permitiendo un deterioro de las producciones agrícolas, disminución de la flora microbiana beneficiosa en los cultivos, regeneración natural lenta de la tierra y aumento de patógenos y plagas en las plantas, además de que los productores empiezan a recurrir al uso de fertilizantes químicos y prácticas agrícolas no sostenibles. Sin embargo, los productores de la zona han encontrado diferentes rutas de valorización para los residuos cítricos. Una parte es puesta en venta para los componentes arimáticos y otra parte es utilizada como borraje para la alimentación del ganado. Sin embargo, estas rutas de valorización todavía no son viables debido a que existe gran cantidad de residuos que se producen y se quedan acumulados en los campos provocando daños ambientales antes mencionados. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es la implementación de una planta de lombricompostaje de residuos de cáscara naranja en el rancho manantial ubicado en Martínez de la Torre del estado de Veracruz para contribuir a la gestión de residuos orgánicos específicos. Generar un diagnóstico sobre el uso de residuos de cáscara naranja en el rancho manantial, establecer el proceso de precompostaje y lombricompostaje con residuos de naranja, aplicar hongos celulolíticos para la aceleración de la degradación en el proceso de lombricompostaje de la cáscara naranja y promover el uso de lombricompostaje como alternativa sustentable de los residuos con los productores de cítricos de la zona de Martínez de la Torre. Por lo tanto, en mi estrategia metodológica, desde el año 2019 desarrollé en mi licenciatura una línea de investigación titulada el lombricompostaje como alternativa para la degradación de los residuos de cáscara naranja, degradando residuos de cáscara naranja en dos procesos, precompostaje sometido a un periodo de seis semanas y lombricompostaje sometido a un periodo de siete semanas, llevando a cabo todas las pruebas a nivel laboratorio. Posteriormente, como actualmente me encuentro estudiando la maestría de gestión ambiental para la sustentabilidad, se le dio seguimiento a este proyecto, ahora implementando acciones en un municipio, en este caso en el de Martínez de la Torre, implementando la planta de lombricompostaje en cuatro fases. Fase número uno, diagnóstico de la producción de residuos de cáscara naranja. Este primero fue la recopilación de información, identificación de los actores sociales, obtención de información a través de un sondeo con los actores sociales clave y la recorrido y obtención de evidencia fotográfica en el área para mejor resolución de los problemas a simple vista. Fase dos, implementación de la planta. Se toman en cuenta diferentes características como el tiempo establecido, que fueron dos meses, la selección de la zona, en este caso específicamente Martínez de la Torre, por las características de la temperatura que tiene un promedio de 23 grados centígrados y humedad relativa que ayuda a la degradación de los residuos, además de que es una de las zonas donde mayor producción de naranja existe. Una alternativa a la técnica que es el lombricompostaje en conjunto con precompostajes de compostaje y cantidad a degradar dos toneladas. La tercera fase es la aplicación de los hongos celuloríticos para la degradación de los residuos de cáscara naranja. Y la cuarta fase es la difusión de las prácticas de lombricompostaje con los tres actores sociales clave. El primero es el productor Manuel Cano, ingeniero agrónomo, que facilitó sus instalaciones para la implementación de la planta ubicada en el Bulamar Diamante. La segunda es una asociación de citricultores ubicada en la zona. El tercero es el Ayuntamiento de Martínez de la Torre, que cuenta con un departamento del medio ambiente para la difusión y promoción de las prácticas de lombricompostaje por medio de talleres y demostración de importancia de los beneficios de la lombricomposta. Resultados del lombricompostaje. Las características iniciales y finales de los residuos de cáscara naranja en el proceso de lombricompostaje. El proceso de lombricompostaje es el proceso de estabilización de los residuos orgánicos antes de la adición de las lombrices. La materia orgánica tuvo una reducción del 7.69%, el carbono tuvo una reducción del 7.63% y el nitrógeno aumentó del 1.3% a 2.9%. La relación carbono-nitrógeno tuvo una relación de 33.65% y se mantuvo por debajo de los 20. Cabe destacar que para entrar al proceso de lombricompostaje, el material precomposteado se sometió a cuatro reactores. Reactor control y los reactores 1, 2 y 3 se les adicionaron 50 lombrices. Resultados del lombricompostaje. La composición química de los residuos durante el precompostaje y el lombricompostaje tuvieron un efecto sobre la duración del proceso. Los parámetros estudiados que fue el pH, el nitrógeno, el carbono, la temperatura, la relación carbono-nitrógeno y la materia orgánica estuvieron dentro de los rangos adecuados durante el proceso, lo que indica la estabilización de los residuos. Los resultados de este experimento sugerieron que el proceso de precompostaje fue útil para estabilizar el residuo de los residuos de cáscara naranja. Este estudio reveló que no era necesario ajustar el pH o incorporar otros nutrientes a los residuos para estabilizarlos. La mezcla 3 estuvo en composición de 0.8 kilogramos de residuos de cáscara naranja y 1.2 kilogramos de residuos de materiales verdes en conjunto con cáscara de huevo para obtener una mezcla para estabilizar mejor los residuos. Estos obtuvieron resultados más eficientes en materia orgánica, cantidad de nitrógeno y la relación de acuerdo con lo establecido en la norma mexicana 109 del 2007 de humus del lombricompostaje. Resultados esperados en la maestría. Como actualmente me encuentro cursando la maestría de gestión ambiental, lo que se espera es la difusión del proceso del lombricompostaje como una tecnología nueva, sustentable, que sea adoptada entre los productores de naranja de Martínez de la Torre, para resolver de manera eficiente los problemas de contaminación de los residuos producidos en la zona y dar soluciones concretas en base a problemas sociales, económicas, ambientales, para la adopción de prácticas sostenibles, además de los posibles beneficios como ahorro económico en abonos químicos, producto comercial y de bajo costo que solo requiere mano de obra para su confección, además de optimizar los recursos existentes en cada zona al aprovechar los residuos por medio de estas prácticas de degradación de residuos. En conclusión, el lombricompostaje es un proceso adecuado para la degradación de los residuos de cáscara naranja, debido a que el material de carga compuesto de vegetales y cáscara de huevo permite un equilibrio de nutrientes por microorganismos y lombrices de tierra, haciendo una mezcla equilibrada de grasas, proteínas y lípidos. Las cuatro mezclas mostraron características de materia orgánica, carbono y nitrógeno en relación carbono-nitrógeno de un lombricompostaje de calidad. Sin embargo, el reactor 3 fue la mejor opción. La maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad implementará un puente entre el conocimiento popular y el proceso de producción del lombricompostaje de cáscara naranja para la adopción de esta práctica entre los productores mediante una planta a mediana escala involucrando actores sociales como los productores, una asociación cítrica y el ayuntamiento. Bueno, con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias.